La educación es un derecho humano fundamental, necesario para el crecimiento de la sociedad. Los gobiernos del pasado dejaron a más de un millón y medio de venezolanos y venezolanas sin este importante derecho. En la década de los 90, de cada 100 niños o niñas que ingresaban al primer grado de la escuela básica, 91 llegaban a tercero, 59 llegaban a sexto, 38 a noveno y 18 a segundo año de educación media diversificada. Es decir, de cada 100 ingresos al sistema educativo, el 32% era excluido antes de llegar al sexto grado, el 53% antes de llegar a noveno grado y 73% antes de llegar a segundo año de educación media. A esto se le suma la gran cantidad de bachilleres que no ingresaban a la educación universitaria por falta de cupos. La tasa de deserción antes de la llegada de la revolución estaba en 2,5%, actualmente esta se encuentra en 1,7%. Con la llegada de la revolución bolivariana, este derecho ha sido devuelto al pueblo. Las políticas que se han implementado para combatir la deserción escolar y aumentar la matrícula, así como incorporar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas didácticas, han sido efectivas. La matrícula escolar aumentó a 7.702.749 estudiantes, esto gracias al diseño socialista. Para el año 1998, el país contaba con 68.000 docentes. Para el año 2008, esta cantidad sobrepasaba los 343.000 docentes. La educación continuará siendo prioridad para el gobierno bolivariano. Este derecho se le seguirá garantizando a todas y todos los venezolanos. ¡Gracias!